Con la maleta hecha, el billete en la mano y sin posibilidad de subir al avión. La presentación de bajas masivas por los controladores aéreos ha obligado a cerrar prácticamente todo el espacio aéreo español en plena operación salida del puente de la Constitución. Según el Ministerio de Fomento, sobre las 17 horas los controladores, alegando enfermedad, abandonaron sus puestos de trabajo del Centro de Control de Torrejón, en Madrid, centro neurálgico del control aéreo de todo el país. Ante esta situación, el ministro de Fomento, José Blanco, ha convocado un gabinete de crisis del que forman parte el secretario de Estado de Transportes, Isaias Taboas, el presidente de AENA, Juan Ignacio Lema, y el director general de Aviación Civil, Manuela Meijeiras, para valorar la situación y aplicar las medidas oportunas dentro de la legalidad.